muy buenas noches amigos y amigas cómo han estado espero se encuentren muy bien donde estén mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el modelaje de una zapatilla escotada adelante y atrás tenemos el patrón de la zapatilla ya le hice el cambre ya tiene sus líneas entonces ahora es cinco y medio entonces de aquí hacemos una escuadra y de acá de este punto a este punto cinco y medio ahí paramos nuestro patrón tres milímetros afuera y acá que siente y empezamos vamos a marcar con esfero para que se note falló el esfero faltaron sus líneas guías toca con sus líneas guías sus puntos acá el punto de atraque unimos unimos Acá de este punto a este punto Línea recta Claro que ese no lo vamos a utilizar De acá, de este punto Al punto más sobresaliente Línea recta Listo Tenemos que tener nuestra hebilla Le damos sus ajustes Acá es de 3 milímetros Acá no porque como va a ser descotado Listo, acá en este punto Un milímetro y medio De acá Acá Raya Y esta va a ser Nuestra nueva línea Listo Ahora Acá en este Bajamos Vamos a dejar A 3 milímetros De la línea metatarsiana Ahora acá Vamos a dejar acá Nuestra hebilla Tiene 13 milímetros Esto es acá Ahora La unimos Listo Ahora De acá Al filo de plantilla Lo dividimos entre 3 Lo que tenga Tiene 6 Pongámosle 2 No, pongámosle 2 y medio Acá Hacemos 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 8 milímetros Hacia abajo Listo Listo De acá A acá A este punto Que pase por este punto Listo 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 Ahora Nuestra correa Va a quedar Acá Damos Damos Aumento De montaje Listo Listo Lo cortamos Lo cortamos Lo recortamos Con sus Ajustes Bueno amigos Ahí está El patrón Ya con sus calados Ahora vamos a sacar Las piezas Este es Un 5 y medio Entonces Acá Como es de aquí Para arriba De acá Al filo Al filo Entonces Empezamos A escribir Pero ¿Qué hacemos? Acá Vea Toca Pasarlo A plano Entonces Acá En este punto Le vamos a hacer Los higos Eso sí Rayándole acá Ahora Giro Otro giro Que entre Aquí Aproximadamente 8 milímetros Porque aquí Va Va Doblado Entonces Acá Seguimos Rayando LosES Chau Seguimos 啦 Son Horention Conseguimos Un Bueno Te Un Lур Que Nue Situation y 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 ahora acá que le hacemos esta correa debe voltear entonces acá en esto no alcanzó listo amigos en un lado debe quedar así de larga la correa en otro debe pasar entonces que hacemos desdoblamos ponemos acá acá en esto para prolongar la correa hasta acá y y y y y listo listo entonces que pasa acá amigos aquí queda con picos entonces vamos a quitarle ese pico y acá también que quede redondo listo doblamos le damos los aumentos de 5 milímetros acá 5 milímetros acá y acá 5 milímetros para doblar acá no le damos aumento amigos ahí tenemos con sus aumentos ahora procedemos a cortar sus aumentos de doblada cortamos cortamos en doble listo y esta la cortamos hasta acá y ya les digo si con el lápiz nos quedó la línea no nos quedó muy polija entonces con la cuchilla la arreglamos hasta acá va una correa desde doblamos seguimos seguimos ah 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 listo así está el molde bueno pero para no desperdiciar tanto también se puede partir acá y se le hace un empate que no se vea vamos a a cortarla y y hacer la maqueta listo listo amigos aquí quedó la maqueta ya ahora vamos a probarla en la horma bueno amigos así quedó la zapatilla escotada acá la podemos dejar así o le podemos poner un moñito vea en este caso le pongo un moñito ahí vea ahí quedó el forro se lo podemos sacar con la misma pieza es esta misma listo bueno espero les haya gustado y que tengan muy buena tarde suscríbanse y muy buena tarde chao chao un o o o o o o o